Sí, estamos aquí esperando no culparle a la lluvia porque ya está el sol en Paraguay. Hay algunas nubes, pero me confirman que ya está el sol. Luis Miguel se presenta esta noche aquí en el Jockey Club y estamos viendo justamente imágenes de cómo se está montando todo, de cómo se está dejando todo listo para esta noche. Hay que tener una recomendación, ir con zapatos cómodos, por ahí traer algún pilotín porque hay algunas nubecitas grises, así que venir bien preparado para disfrutar. Excelente Maripilli, muchísimas gracias por el reporte. Más detalles en el noticiero en breve.